Plata o plomo Rodrigo Herrero dice Sube la dificultad porque ganas todos los partidos Gana los partidos porque soy muy bueno, tío No la voy a subir más Está en clase mundial, tío No voy a jugar ni en leyenda En clase mundial está bien, tío Paso, no la subo más, tío Porque si no la máquina empieza a hacer Demasiás cosas, tío No me gusta Boom Christian YouTube dice Hola, soy de Kai Un saludo Fisha Haber Progresa mucho Y a Milink Coviza A Milink Coviza Ah, vale, tío Es que no sabría Dice que no sé cómo se escribe Pero es algo así Vale, vale Te dejo mi corazoncito Haber Lo tenemos ya Y a Milink Coviza No lo voy a fichar porque me parece una puta mierda En el FIFA Ana Rosales dice Pulsa el retre cuando entres en el modo carrera El retre pa' qué Ah, no No voy a poner No voy a poner Ayuda financiera Ni polla Javier Lazarero dice Te ganaste un suscriptor Y un like Bro Buen vídeo Y de buen rollo Subemos a carrera Con el Barça Ya haremos un modo carrera nuevo Ahora que ya está en todo el oficiaje Termina de enero Fan de Adric Slime Me dice ¿Por qué el directo del Miral Me prometiste que lo ibas a dejar Subido? Ah, porque borremos Porque me quedo pillado el ordenador Pero Haremos más directos De eso yo quería hacer Los modos carrera en directo Pero De momento vamos a ir así Vamos a ir un poquito más a saco Vamos a ir simulando algunos partidos Tenemos 33 millones Anglorín cedido Estamos en ¿En qué más estamos, tío? Septiembre Vale Tenemos partido de Premier De local contra el Liverpool Vamos a perder Porque es el Liverpool Lo sé Lo sé Pero me la juego Simulamos Ya no estoy jugando Por la alineación Que tengo ahí Ahora creo que la vamos a cambiar Perdimos Ya lo sé Se sabía Porque el juego va a ser Este juego está lleno de scripts Se sabe todo Antes de que jueguen Se sabe Los resultados Todo Se sabe todo El juego está lleno de scripts Plantilla Cambiar la alineación Vamos con la Formación 442 442 442 Iba a poner 2 MCD Pero sí está bien Esto vamos a dejarlo todo en equilibrado Porque yo tengo Unas puestas En el Ultimate Team Pero aquí La verdad es que no ¿Qué más da, tío? Capitán Canté Las faltas No tengo ningún lanzador de faltas Si no me equivoco Tiran todas las faltas Como una puta mierda Chewell parece que las tira mejor, ¿no? Chewell Fortaleza Chewell Dos penaltis 73 48 Necesitamos un lanzador de tiros libres, tío Para el equipo titular, ¿eh? Lo dejamos a Werner Los corners Para hacer largo 60 78 A ver Canteo 81 Pero Canteo Que voy a dejar de los corners A ver, tío Necesitamos O un lanzador de libre de directo Para el equipo titular Aquí En el equipo supulente Creo que estamos Algo mejor En temas de lanzadores Vamos con la 4-4-2 Vale, así Práctica La vamos a dejar con Ati Ehhh Y ahora lo cambio en el otro Aquí el capitán que lleva más tiempo ¡Soy no! Es este mismo Podría hacer este Oral de 2-3, ¿no? A la opción de la parte A la vez de S hand de menos. Ahí están, ahí están. Ahí están los he echado de perfecto, ¿no? Perfecto. Por si alguien los ha echado de menos en una pandemia mundial. Ahí están, tío. En medio de la pandemia, tío. ¿Que hay coronavirus? No pasa nada. Los perros siguen ahí, tío. Ya está. Vamos a poner aquí también 5 de mierda. Ahí está, tío. Ahí está. Vale. De momento esto se va a quedar así. Laizan se fija a Isa Dio y Ben Godfrey del Norweig. Es de Feinzeit, Troy Parrot, que progresa hasta el 92. Lian Nivan me ha dicho esto. A ver, vamos a buscarlo un momento a ese jugador. De verdad que no van a parar a los perros, tío. De verdad. Vale, Isa Dio. Buscado. Ben. Joffrey, ¿no? Le muestro a tener un gran potencial. Defensa central, 21 años. Perfecto. Troll. Ya con lo de los perros no puedo hacer nada, tío. Es que no puedo hacer nada. 17 años. Perfecto, tío. Y Connor Hall. Termina contrando, tío. Juan Micros dice, me saludas de Argentina. Un saludo, tío. De buen rollo. Fan de Adler dice, ¿por qué no contestas en Instagram, tío? Algunas gente contestan, eh. A todos no, pero algunos sí. Informe disponible que pasa, tío. Pero si me trae unos jugadores de mierda, tío. Pero esto es la mierda que había encontrado. Hay jugadores buenos. Uff. Bueno, vamos a esperar a que vuelvan esos dos. A ver si sale alguno de 5, chaleño. Vale, partido de Copa contra el Britton. Deberíamos de ganar sin problemas, pero... Vale. Deberíamos de ganar sin problemas. Podríamos ir con el equipo suplente. Después lo tenemos otra vez en liga. Aquí vamos a comprobar que todo es... Podemos que ha eliminado la Copa, pero la verdad es que ahora mismo la Copa no me interesa, tío. Vamos con el equipo suplente. Si sacamos un buen resultado, pues ya está. Pues bueno. Hemos perdido... Estaremos eliminados de la Copa, pero... Tranquilos, tranquilos, tío. La Copa, este año, no es nuestro objetivo. Creo que estamos eliminados de esta Copa. La Carabaoca. Estamos eliminados, tío. Da igual. La Carabaoca es una puta mierda. Ahora es que vamos con los titulares. ¿Quién nos ha llegado a la oficina, chiguel? Le daré una oportunidad, chiguel, tío. Se lo hace y va, guau. De verdad que es que el perro sigue le darando, eh. Que no. Que no lo están picando para que ladre. No, no, no. Que no para, tío. Que no para. Premier, vale. Perfecto, tío. El equipo titular sí funciona. No, ha entrenado a esa gente. Hola, pues, ficha a Douglas, Adriano. Ser Douglas del Barça, tío. Qué cabrón, tío. Siempre es que hay que ficha a Douglas, tío. Tío, un paquetazo. Es un paquetazo como un castillo, tío. Venga, chiguel, ¿quién es, tío? ¿Qué, qué? ¿Está contento por qué ha jugado? ¿A qué decir? Buen trabajo, sí, güey. Perfecto, hijo. Contra Lili. Deberíamos de no tener muchos problemas, tío. Vale, ha llegado el ojeador. ¿Qué me traes? Más que uno de... Ah, vale. Este es mi filial. Vale. Prescindir. Y esto, bueno, quedó. Tenemos un extremo derecho, un SD, MC y un extremo derecho. De momento creo que este es el mejor. Este es por el suerdo y todo el rollo ese. Simulamos, vamos a ir un poquito a saco, tío, los modos carrera, que lo tengo muy atrasado. Y va a salir el FIFA 21 que estaba jugando todavía en septiembre. Perfecto, perfecto. Otro partidito que sacamos adelante. Esto está grabando bien, ¿no, tío? Porque estoy con un programa de grabación nuevo y no me entero muy bien. Notificaciones. Ofrece por Wakel. Wakel. Otra oferta. Pero Wakel, tío, ¿cuántos dos equipos te quieren, tío? Wakel hijo. Informe sobre Troy Parrot. A ver, vamos a verlo. Delantero centro, un millón y tiene 17 años. Medio de 64, tío. Vamos a esperar un poco porque... Medio de 71 defensa centro, 21 años. Este no está mal. Tres milloncillos. Vamos a esperar enero para fijar. Vamos a esperar enero. Pero este no está mal, ¿eh? Vale, tenemos partido. Salada, jugador del mes. Venga, tío, hay que ganar, ¿eh? Hay que sacar punto para subir puestos. Ahí está, perfecto. Mi equipo está de puta madre. ¿Quién ha leccionado, tío? Vinicius. Vinicius leccionado, tío. Vamos entrenando a este tío. Me tiro. Y si, se le sube la posición de ataque, la definición, pase en corto de la potencia. Velocidad, definición, potencia. Veracidad, definición, potencia. Y aquí. Venga. Vamos entrenando al canterano ese. Poquito a poco, porque lo vamos a subir al primer giro, tío. Dentro de un tiempo. Aquí, looks. Oficina. ¿Cuánto tiempo va a lesionar? Siete días, va. Vamos a poner en su sitio. Publicity, ¿no? Publicity. Hay que ir aligerando un poco yo al equipo. Tengo mucha gente. A lo mejor lo recupero antes de que pase. Otra vez. Guakeli, tío. ¿Qué le pasa al Guakeli, tío? Pero, ¿qué le pasa al Guakeli? ¿Qué le pasa al Guakeli? Pero, ¿qué le pasa al Guakeli? Pero, si tiene... Ha aceptado 15 equipos, tío. Guakeli. A B. Conor Hall. Ah, vale. Es de C. Delantero centro. Vale una polla, tío. Pero es que es media 59. ¿Qué le pasa al Guakeli? 14 millones. Está bien, tío. Este. 22 años. 1,24. Pero son 14 kilos. Este me lo quedo. Este me lo quedo. Y todos los demás, tío. Es que no se va, tío. El puto Guakeli, tío. No, si el año que viene no se me han ido algunos jugadores. Carta de libertad y al carajo, tío. Vale. Este está libre. Lo vamos a mandar ahora por ahí. Yo he buscado en Inglaterra. Y en Brasil. Vale. Vamos a andarlo ahora por ejemplo a España y Argentina. Vale. Seguimos avanzando. Vale. He tenido que recuperar mi inicio por cojones. Habio parado de selecciones. Tío, pero ¿por qué no se van? Pero ¿por qué no se van? Si le acepto todas las ofertas, tío. Si no se van, ya te digo, tío. Carta de libertad y lo mando todos a tomar por culo, tío. Vale. Me lo quedo. Este 92 me lo quedo. 94 me lo quedo. 91. Y todos los demás no vale panas, tío. Guakeli me está dando al día, tío. Lo de Guakeli es que no es normal. No tengo un agiador. Cinco estrellas. Voy a esperar que venga este, tío. Para mandar a los dos a la vez. Vamos a poner a Vinicius de título de otra vez. Porque ya estará recuperadísimo. Ahí está. Y yo ficharía a Lizza Diop ese. Y el otro central que hemos dicho. Decidme en los comentarios qué pensáis ustedes, tío. Cómo estarían esos dos fichajes. Y yo ficharía a Lizza Diop ese. Partido contra el Ajax. Que tiene que ganarnos. Para. Intentar hacer algo en la Champions. Si veo que se nos complica la clasificación en la Champions. Me lo pensaré. Tranquilo, Tami. Tranquilo, tío. Si veo que se nos complica la clasificación en la Champions. Pues. Le vamos a poner titular. Porque cuando ha jugado dice que quiere jugar, tío. En las claves, tío. De momento. Vamos a ponerlo. Porque tiene más tiro que la dama. Yo confío plenamente en la dama. Pero si lo manejo yo. Si no lo manejo yo. No hay problemas. Porque esa velocidad es incontrolable. Partido contra el Ajax, tío. A ver si lo ganamos. Si no. Si veo que se complica la clasificación. Jugaré yo algunos partidos. Manualmente. Perfecto. Perfecto. Plantilla. Lo quitamos. Y ponemos a la dama. La dama es el puto amo, tío. Y máximo valorado del Ultimate Team. Cuento contigo por los momentos decisivos. Sigue así. Está a mí, tío. Yo cuento con todo. Pero hay que ir poquito a poco, tío. Hay que ir poquito a poco. Partido de visitante. Barley. Deberíamos de no tener problemas. Pero jugamos fuera. Y la Play detecta que jugamos fuera. Uh, tío. No me lo esperaba para nada. Creía que perdíamos, tío. Pues se pone la cosa interesante, tío. Potencia de tiro. Le estoy entrenando la finalización. Que no la tiene mala del todo. Vamos a ir entrenando a Vinicius Team. Que suba ese tiro, por Dios. Regate. Definición de potencia. Velocidad. Definición de potencia. El último. Posición de ataque. Definición. Parach. Y ahora vamos a mirar. Yo creo que ya algunos tengo que subir. De media, ¿eh? En mi equipo. Es que va a subir un punto. Este también. Marco y. Es Vidal. Sí, voy a subir un punto. Tabare. A ver cuál es lo que han subido más. Conate. Es que si compro a Alizadio, tengo casi todos los centrales, tío. Franceses, tío. Cante ha subido un punto de media. Tres puntos. Tres puntos. El mount de este. Y Don Sancho un punto. Timo Werner. Hay que meterle un poco de sistema al equipo. Pero de momento estamos bien. Lo voy a dejar por aquí. Ya sabéis. Decidme en los comentarios lo que sea. en suscribirse, darle a like. Nos vemos en el siguiente. De buen rollo. Pues eso. Like. O plomo.